El BMX ya forma parte de mi vida, todos mis amigos son del BMX, mi familia me apoya al 100% en el BMX y la verdad es que es una parte de mi vida de la que no sabría desprenderme. Mi mayor logro ha sido ganar la Copa de España de BMX en categoría Cruiser de edad de 17 a 29 años y soy integrante de la asignación andaluza de BMX. Iniciarse en el BMX y competir lo único que se necesita es ganar y tener una bicicleta. Trabajar por el club, trabajar por los niños como una vez cuando yo era pequeño trabajaron porque yo me divirtiera y compitiera es para mí una satisfacción enorme. Para mí siempre lo que me ha gustado es venir al circuito, charlar con los amigos y disfrutar de la bicicleta. Lo que me encantó de este deporte fue que aunque es un deporte individual, la verdad es que todos nos sentimos como una familia. Todos los padres y todos los niños te apoyan y a la misma vez tú les apoyas a ellos, tú intentas enseñarles a los niños tu técnica, tus habilidades. Aunque es un deporte individual, la verdad es que lo siento como algo colectivo. Mis siguientes metas son participar en el campeón de Europa e intentar conseguir una plaza para ir al Mundial en Estados Unidos. La verdad es que siempre ha sido mi sueño ir al Mundial. No me lo tomo como una aspiración a la hora de intentar ganarlo. Lo único que deseo es participar, pasarlo bien y hacer lo mejor que pueda porque creo que esa es la base del deporte, disfrutar. ¡Gracias por ver el video!